Noticias de Un Viernes de Locos 2, Rebelde de Netflix, Stranger Things y Actriz Raptada por Extraterrestres. Yo soy Mateo Murat y este es el informativo murodiano. Disney ya estaría trabajando en la segunda parte de la divertida película Un Viernes de Locos 2 que traería de regreso a las increíbles actrices Lindsay Lohan y la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis. Una película que todavía está en la primera etapa de preproducción. Después de dos temporadas, la serie Rebelde de Netflix, basada en la icónica telenovela mexicana y en la idea original argentina, fue cancelada por no obtener las reproducciones necesarias para mantenerse dentro del catálogo de streaming. La quinta y última temporada de Stranger Things tuvo que detener y retrasar su producción en solidaridad con la huelga de guionistas que se desarrolla en Estados Unidos e incluye a más de 11.000 miembros. La actriz colombiana Sandra Reyes, recordada como la protagonista de Pedro el Escamoso, dijo que tuvo contacto con extraterrestres y que la llevaron en una nave a otro planeta. Además, advirtió que los extraterrestres son transparentes, que algunos no son tan chéveres y que un día muy cercano van a aparecer. Noticias de Un Viernes de Locos 2, Rebelde de Netflix, Stranger Things y actriz raptada por extraterrestres. Yo soy Mateo Murat y este es el informativo murodiano. Disney ya estaría trabajando en la segunda parte de la divertida película Un Viernes de Locos 2 que traería de regreso a las increíbles actrices Lindsay Lohan y la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, una película que todavía está en la primera etapa de preproducción. Después de dos temporadas, la serie Rebelde de Netflix, basada en la icónica telenovela mexicana y en la idea original argentina, fue cancelada por no obtener las reproducciones necesarias para mantenerse dentro del catálogo de streaming. La quinta y última temporada de Stranger Things tuvo que detener y retrasar su producción en solidaridad con la huelga de guionistas que se desarrolla en Estados Unidos e incluye a más de 11.000 miembros. La actriz colombiana Sandra Reyes, recordada como la protagonista de Pedro el Escamoso, dijo que tuvo contacto con extraterrestres y que la llevaron en una nave a otro planeta. Además, advirtió que los extraterrestres son transparentes, que algunos no son tan chéveres y que un día muy cercano van a aparecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!